Cocino tu piel con mis manos de sartén Aprovechando tu doré, no va a hacer falta gratidad Sopo con el pan, las gotas que tu cara llovió Porque soy tu fan, te sigo y toco a la salida Antifaz, para vernos dónde estás No te encuentro, salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz ¿Dónde vas si no tienes capitán? Solo cuero bello para dar Yo me encierro sin disfraz Hay dos tierras que tienen su bandera Difíciles de conquistar No hay visa que permita el amor Rocío en tus cien Los gemidos de las seis Al terminar un after eight Te abrazo haciendo cucharitas Antifaz, para vernos dónde estás No te encuentro, salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz ¿Dónde vas si no tienes capitán? Solo cuero bello para dar Yo me enfermo sin disfraz No te encuentro, salí de ahí No te encuentro sin disfraz No te encuentro sin disfraz Un punto de polo, ¿sí? ¿Dónde estás? Antifaz, para vernos ¿Dónde estás? No te encuentro, salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz ¿Dónde vas? Si no tienes capitán Solo cuero bello para ver Yo me encierro sin disfraz Antifaz, ¿dónde estás? Salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz ¿Dónde estás? Oh, salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz